Sin duda alguna, debe de ser muy atemorizante que le ataque un caballo. Pero creo yo que debe de ser mucho más atemorizante cuando el caballo que le está atacando es un caballo de bronce, de unos 30 kilos de peso, que acaba de aparecer flotando en medio del sótano, sin que nadie lo esté sosteniendo y le golpea las piernas. Relatos del lado oscuro, fantasas, seres extraños, sucesos inexplicables, perversidad humana, historias que otras mentes prefieren ignorar. Déjeme que le platique un poco de una casa muy bonita. Se encuentra en un suburbio de Nueva York, de Long Island, en un sitio conocido como Seaford. Es una colonia mediana, cómoda, tiene estas calles muy lindas, tiene estos farolitos muy bonitos en las banquetas, banquetas amplias, céspedes al frente de la casa muy cómodos, casas individuales, todas ellas estilo americano, construidas de madera con estos acabados bonitos, tienen sótano. Bueno, es para 1958, un residencial moderado. Muchos empleados de empresas, administrativos, funcionarios públicos viven ahí. Es la honrada medianía. Son casas moderadas, no son exageradamente grandes, no son exageradamente elegantes, son casas muy cómodas. Las personas que viven ahí, en su gran mayoría, reflejan la ideología del American Way of Life, es decir, del modo de vida americano de los años 50. Tienen un automóvil, tienen su casa bonita, tienen una esposa, dos hijos, un señor muy trabajador que llega de traje corbatita, lentecitos, todos están muy bien. La casa tiene algunas amenidades y cosas muy prácticas. Hay una televisión, lo cual es muy importante. Hay un tostador, hay una licuadora, hay un horno, hay piso de este cómodo ajedrez. Todo está muy bien. La familia Herman, compuesta por James Herman Sr., por su esposa Lucille y sus dos hijos, ha comprado esta casa en 1953, unos cinco años atrás. Es una construcción bonita, cómoda, se encuentra bien ubicada. No está dentro de la horrible mancha urbana, estos son los suburbios. Es tranquilo y agradable, los chicos han podido salir a andar en bicicleta tantas veces. Para este momento Lucille debe de tener unos 13 años, es una chica muy mona. James debe de tener 12 años. Es un muchacho inteligente. Es muy apegado a la escuela, excelente estudiante, tiene un gusto particular por la ciencia, los cohetes, las naves espaciales, los satélites, todo esto le fascina. Por su parte, la señora Lucille Herman es una enfermera profesional, es una enfermera certificada, es una persona muy preparada también. Y es una mujer sencilla, con sus lentes, muy a la usanza de los años cincuentas, una ama de casa tranquila, cómoda, tiene su casa muy organizadita, son devotos católicos. Los Herman son una familia católica, han estado ahí desde unos años atrás, todo marcha muy bien. James trabaja en Nueva York, en la gran ciudad. Todos los días toma el tren que lo lleva a la gran ciudad, y luego de regreso, viene llegando a las 7 de la noche, es empleado en Air France, en las oficinas centrales de Air France. No, no es piloto. El señor Herman es un hombre muy sencillo, es un hombre administrativo, un funcionario administrativo. Todo marcha perfectamente bien. Hasta aquel día. Es el 3 de febrero de 1958. Un mundo totalmente diferente. Todo mundo tiene miedo de los rusos. Eso es muy cierto. El Sputnik, que ha de andar por ahí dando vueltas en el cielo, es un satélite y debe de ser muy peligroso. Las armas nucleares. Vaya. Pero ahí, en Seaforth, específicamente en el 1648 de Redwood Path, de este bonito conjunto residencial, todo está muy bien. Por lo menos hasta las 3.30 de la tarde. Son las 3.30 de la tarde del 3 de febrero de 1958, y la señora Herman se prepara para recibir a los chicos que vienen de regreso de la escuela. El clásico camión amarillo que se estaciona, saca un letrerito de alto, y los chicos bajan corriendo. Vienen cansados, es lógico. Se están acercando a la puerta de la casa, cuando de pronto la señora Lucille escucha un sonido peculiar. Oh, qué extraño, se pregunta ella. Pareciera que son tapitas, tapas de botellas, que están saliendo despedidas en todas direcciones, y que por un momento pareciera que es dentro de la casa. Oh, cielos. La distinguida señora abre la puerta para que entren los chicos, quienes también alcanzan a escuchar ese peculiar sonido de tapitas. Inmediatamente van a ver de qué se trata, y para su asombro, Oh, cielos. Las botellas en diferentes habitaciones de la casa se han destapado, las tapas han salido volando, y el contenido también. Sí. Las botellas se han destapado, y el líquido que estaba dentro ha salido volando. En el recuento de la señora Herman ha sido una botella de shampoo, una botella de alcohol medicinal, una botella de blanqueador, una botella de agua bendita, que es lo que más le ha crispado los nervios, porque aquello, imagínese ustedes, como ir a un duelo con los indios y no llevar balas en las pistolas. Imagínese usted, de pronto ocurren cosas raras y resulta que el afectado es el frasco que tiene el agua bendita. Como sea, la señora se apresura a colocarle la tapa y conserva lo que queda, por si acaso. El hecho es que, en total, seis botellas se han destapado misteriosamente. Tenga en cuenta que los chicos estaban entrando. Así es que, preocupada al darse cuenta de todo esto, la señora Lucille Herman, marca por teléfono a su esposo, quien contesta gentilmente y pregunta, ¿todo bien por casa? La señora Herman responde, no exactamente, querido. Resulta ser que las botellas en diferentes habitaciones de la casa se destaparon solas y ha salido el contenido. Para el señor Herman, aquello realmente no es su mayor preocupación. En ese momento está haciendo otra cosa y el hecho de que una botella o dos se hayan destapado y su contenido haya salido volando por ahí. No parece preocuparle mucho. Cerca de las siete de la noche, después de haber salido del trabajo, haber tomado el trenecito y haber llegado a su casa, se dispone, de forma por demás inquisitiva, inteligente y observadora a distinguir por qué ocurrió esto. Probablemente una reacción química. Es decir, probablemente alguno de los líquidos que estaba dentro de la botella ha reaccionado con el entorno y se ha producido una sobrepresión al interior de la botella que ha provocado que la tapa salga volando. Solo que se da cuenta de un pequeño problema. Todas las botellas que se han destapado son de rosca. Sí, son botellas de rosca, son los años cincuentas. Y algunas de las botellas son frascos de vidrio con tapa metálica de rosca. Es decir, que se giran para abrir y para cerrar. Resulta complicado que se hayan destapado. Pero además, resulta todavía más complicado explicar por qué se habrían destapado seis botellas en diferentes lugares cuando los contenidos son totalmente diferentes. Especialmente el que ha perturbado a la señora Lucil es el frasquito del agua bendita. Eso le preocupa enormemente porque ¿quién se mete con el agua bendita? Y sobre todo ¿aquello cómo va a reaccionar? Es agua bendita, la tomaron de la iglesia. No tiene sentido que se haya destapado. Bueno, este hombre es un hombre muy razonable tiene mucha hambre, prefiere cenar a seguir investigando. El día transcurre normalmente. El 3 de febrero transcurre normalmente. Es un lunes. El martes no hay ningún problema. El miércoles no hay ningún problema. Así es que aquel incidente está a punto de ser enviado al baúl de los recuerdos cuando de pronto el jueves 6 de febrero se repite el mismo fenómeno. Justo cuando vienen llegando los niños o muy cerca de la hora en la que llegan los niños, pero quizá por minutos de diferencia. Vuelven a destaparse varias botellas. Pero esto es muy extraño. La señora Lucille realmente está preocupada porque vuelve a repetirse el escenario. Esta vez, otra vez, la botellita del agua bendita se ha destapado. Está volteada y su contenido se regó dentro del armario en donde la guardaba. En el sótano una botella de blanqueador está destapada y su contenido se ha regado. Eso es delicado. En otra habitación hay otra botella que también se ha regado. El champú está regado por todo el baño. Pero está sola. Y a no ser que se esté volviendo loca, cosa que por cierto ella misma descartaría, algo raro está ocurriendo en la casa porque ella estaba segura de haber cerrado bien las botellas. Y ahora, de pronto, se repite el escenario. Cuando los chicos entran, la señora Lucille está bastante nerviosa porque se ha repetido el fenómeno. Entre todos van a ver de qué se trata. Cuando llega el fin de semana, James, que solamente trabaja de lunes a viernes, es decir, el papá de la familia, decide que esto tiene todo el toque de ser un experimento de su hijo. El pequeño James es muy bueno para las ciencias. Le gustan mucho todos estos temas de ciencias y de experimentos. Así que el padre está convencido de que su hijo ha estado poniendo alguna sustancia dentro de las botellas para ver cómo reaccionan y que quizá no por mala voluntad, simplemente porque le dio miedo decirlo o algo, está ocultando la verdad. Pero, desde su punto de vista, ese muchacho tiene algo que ver con el asunto. Y quizá tenía razón, solo que no en la forma que lo pensaba. y es que durante todo el fin de semana el papá observa meticulosamente los movimientos del hijo. A cada lugar donde va el pequeño, el papá se aparece cortesmente con una sonrisa, se ha vuelto tan amigable. El hecho es que durante todo este tiempo él va siguiéndolo y no observa nada. Cabe señalar que el viernes 7 el fenómeno se había vuelto a repetir, pero durante el sábado las cosas son muy tranquilas. En todo momento el padre está observando al chico el domingo, domingo 9 de febrero está como lo había hecho durante el fin de semana observándolo. El chico va al baño para cepillarse los dientes, el papá se acerca, se recarga un poco en la puerta como el que no quiere la cosa y está observando cuando de pronto y para su asombro una botella que está en una repisa arriba del lavamanos comienza a desplazarse poco a poco de pronto toma velocidad y sale volando y cae en el excusado. Acto seguido otra botella que también está por ahí se mueve rápidamente y cae en el lavamanos otra más cae en el piso cuando el señor Germán se acerca para ver si hay algún hilo o algo con el que hayan jalado aquello no hay nada. El muchacho ha tenido una mano en los dientes con el cepillo limpiándolos y la otra la tenía con el dentífrico la pasta de dientes o la crema dental como quiera llamarle la tenía sostenida en la mano así es que él no ha sido él estaba ahí viéndolo cuando se da cuenta que las cosas están volando por sí mismas aquello se complica mucho comienza a sentirse muy nervioso no sabe exactamente qué hacer su esposa viene y pregunta qué ocurre él le dice las cosas comenzaron a volar por sí mismas salieron volando el chico está espantadísimo es un chamaco de 12 años que se abraza de la mamá asegurando que él vio cómo aquellas botellas habían salido sin que nadie las tocara esto hace que bueno entren en una situación tensa la madre regaña al niño asegurando que esto tiene mucho que ver con él y nuevamente insisto es posible que tuviera que ver con él pero no de la forma que se imaginan el chico vuelve a insistir en que no él no hizo nada este muchacho se está defendiendo mientras asegura mamá yo no he tocado nada te aseguro que yo no soy el que está ocasionando esto la madre le dice pero tú sabes por qué está ocurriendo y seguramente tú y tu hermana no se cuente cuando de pronto frente a ellos justo frente a ellos y sin que nadie lo tocara pasa alegremente flotando un frasco de medicina que posteriormente se posa con sumo cuidado en la orilla de un mueble la familia queda estupefacta simplemente estupefacta acto seguido el padre de familia toma el teléfono y a quien llama bueno no había cazafantasmas en aquel entonces entonces tiene que llamar a la policía marca el teléfono cuando la persona que le contesta pregunta cuál es su emergencia el señor Germán no sabe muy bien qué decir y comienza a trastabillar un poco mientras intenta explicar que algo muy raro está ocurriendo en su casa y cree que hay un fantasma en su casa el agente de policía que está tomando la llamada un hombre del mostrador de la comisaría local del condado de Nassau le responde que no puede estar jugando con la policía que si hace esto se puede llevar una multa e incluso penalización equivalente a prisión por estar quitando el tiempo a los agentes pero el señor Germán responde dando su nombre su dirección sus datos particulares y resulta que es conocido no es un perfecto desconocido es una persona de la comunidad a la cual varios de ellos conocen saben quién es por lo que resulta muy extraño le tomaría cerca de media hora intentar convencer a aquel oficial de que en la casa estaban ocurriendo cosas muy raras aquel oficial finalmente determina que va a enviar un oficial un agente de policía a investigar es una amenaza de hecho le está diciendo al señor Germán que le está mandando una autopatrulla para que vaya a verlo porque aquel hombre del escritorio de la comisaría piensa que están jugándole una broma el agente que es enviado en ese momento no es otro que el oficial James Hughes que estaba por ahí sin hacer nada en ese momento cuando el hombre del escritorio le dice que tiene que ir a este domicilio porque hay un loco que dice que hay fantasmas en su casa Hughes se arrepiente fuertemente de haberse quedado ese día por ahí sin hacer nada y hubiera preferido ir a algún tiroteo o algo más amenazante que ir a una casa en donde hay fantasmas por extraño que parezca le repiten que sí y le dan la dirección cuando Hughes llega lo que pretende es llegar saludar preguntar qué es lo que ocurre y después ir por una taza de café a algún lado y unas donas esto le parece tan absurdo se siente tan incómodo pero llega toca la puerta el señor Germán le abre y lo hace pasar para indicarle las cosas que han ocurrido las botellas que se han destapado cómo se han abierto cuando no hay nadie o vaya están todos muy raros está ahí el oficial Hughes está ahí Germán de pronto el oficial Hughes les pide que se hagan todos para atrás porque va a entrar a revisar una habitación muy preparado prende la luz se dispone para echar un vistazo momento en el que inmediatamente seis botellas se destapan y las tapas salen volando contra él seis tapas se le disparan justo enfrente no había manera de que aquello fuera del orden natural no podía ocurrir nadie jaló hilitos no había ninguna manera de que supieran exactamente en qué momento iba a entrar a la habitación el oficial Hughes al entrar le salen aquellas tapas de botellas que empiezan a brincar enfrente se sorprende enormemente y considera que sí definitivamente esta gente necesita ayuda así es que se disculpa sale y se regresa para hablar con alguien pero con quién la policía acaba de llevarse un enorme susto y la gente que han enviado ha sido testigo de un fenómeno paranormal en carne propia cuando aquellas botellas comenzaron a destaparse el único problema insisto es que eran tapas de rosca no había forma de que salieran volando sin que nadie las liberara y se las lanzara a este sujeto directamente a la cara el hecho es que cuando regresa Hughes a la comisaría está por ahí un detective el detective Joseph Tossi Tossi o Totsi doble zeta es un hombre bastante serio es un hombre con mucha experiencia muchos años en esto que se sorprende cuando escucha la narración de Hughes el reporte le parece increíble pero al mismo tiempo sabe que su hombre es decir el policía Hughes no miente y sabe que algo está ocurriendo ahí por lo que se dispone a ir él mismo dentro de su idea de lo que puede estar ocurriendo sin duda alguna estaba la idea de que alguien lo estaba haciendo de que los fenómenos ocurrían con una buena cantidad de ayuda humana y que probablemente encontraría el misterio muy pronto sobre todo considerando que había dos chicos en casa una señorita y un muchacho así que no había mucho lugar para dudas esto podía ser una broma algo que se había salido de control quizá un chascarrillo que se había salido de control y el muchacho no sabía cómo decir que era una broma el hecho es que el detective Totsi llega allá y comienza a investigar lo primero que hace es interrogar a la familia pero antes de que pueda terminar de interrogar a la familia escuchan un fuerte golpe en una de las habitaciones cuando acude a ver de qué se trata una botella de perfume que estaba sobre uno de los muebles ha caído al piso esto pudo haber ocurrido por cualquier cosa no tiene nada de paranormal el hecho es que cuando sale de la habitación un segundo objeto que estaba en ese mismo mueble cae haciendo nuevamente ruido el detective voltea él había visto ese frasco lo había visto estaba bien puesto al centro de un enorme tocador que tiene una luna ahí estaba y de pronto sale volando y cae acto seguido otro objeto se levanta frente a Totsi y sale volando en otra dirección aquello era muy extraño el hecho es que continúa investigando y quiere saber qué es lo que está pasando es el 11 de febrero para estas fechas han pasado ocho días desde el inicio de estos sucesos la familia está muy nerviosa el detective ha caído en cuenta de que esto no es lo que le esperaba de que esto no es un chamaco burlón que le afloja las tapas a las cosas y después les echa algún polvito para que salgan volando no esto es muy diferente los objetos se han estado moviendo es tal el nerviosismo de la familia que deciden pedir una poca de ayuda sobre todo cuando alrededor del 15 de febrero mientras los chicos están en la sala varios objetos salen volando que ya no son botellas ya no solamente son botellas que se destapan súbitamente sino que de pronto una muñeca de porcelana muy bella sale del lugar donde está se levanta unos 60 centímetros del mueble y se dispara aproximadamente 3 metros en posición horizontal ante la vista de los 3 chicos que están ahí ante la vista de Totsi que estaba sentado en la cocina disfrutando una taza de café que le había preparado a la señora Herman observan como pasa volando la muñeca y luego cae al piso no se rompe pero cae al piso varios objetos más salieron volando en otras direcciones e incluso alguno de ellos amenazantemente pasó cerca de los chicos esto era demasiado la señora Totsi tiene muy presente que la primera botella que se destapó fue la del agua bendita ha visto también salir volando una figurilla de la Virgen María que tenía en su librero y esto la pone muy nerviosa al día siguiente todo mundo va a la iglesia y le piden al padre MacLeod el padre William MacLeod que bendiga la casa y así lo hacen el padre MacLeod después de escuchar el largo testimonio de todas estas personas acepta bendecir la casa se presenta en el lugar recorre habitación por habitación mientras rocía con agua bendita va recitando una serie de oraciones termina de rezar platica un rato con los Herman que son personas a las que conoce de la iglesia se bebe un café con ellos cuenta un par de chascarrillos y después se va durante todo el tiempo que estuvo ahí el padre MacLeod no pasó nada y todos respiraron con singular alegría por fin la presencia del sacerdote había acabado con el problema desafortunadamente al fantasma o a lo que fuera que estaba ahí que era conocido como Popper Popper por el ruido que hacían las tapas de las botellas al salir volando que se oía Pop Popper simplemente decide que con el cura no se mete pero cuando el cura se va inmediatamente reacciona y acto seguido comienza una oleada de actividad paranormal dentro de la casa objetos pesados grandes de pronto salen volando el propio Totsi está sentado en una mesa porque ya hay un profundo nerviosismo déjeme decirle el propio Totsi ya no sabe muy bien de que se trata esto cuando una azucarera que está a su lado pasa frente a él flotando sobre de la mesa sin que nadie la toque y se vacía del otro lado otros objetos han estado cayendo y salen volando esto para colmo de males ha llegado a oídos de la prensa quienes llegan al lugar y comienzan a tomar fotografías y publican notas en los periódicos acerca del incidente los Germán son una familia muy sencilla muy normal tienen sus trabajos los chicos van a la escuela lo último que querrían es el ridículo de que tenga una casa embrujada y los periódicos evidentemente hacen de las suyas y se publican todo tipo de artículos a partir de ese momento comienzan a llegar personas de lo más extraño que puede imaginarse hay llamadas telefónicas a cualquier hora del día y de la noche esto es terrible porque de pronto al descolgar el teléfono la señora Germán escucha una voz que dice señora Germán usted se va a ir al infierno por eso el demonio ya está en su casa santo cristo otra llamada de pronto le dice tengan cuidado porque son marcianos revisen en el patio trasero porque seguro aterrizó una nave otro mar los acusa de ser espías de los rusos y que seguramente todo lo que ocurre ahí es porque están haciendo un túnel para llegar e invadir Nueva York desde la casa de los Germán un túnel bueno como sea después en la noche exactamente a las 12 de la noche suena el teléfono el señor Germán responde contestando si diga y la voz que le dice del otro lado es una voz muy severa muy seria que le dice están condenados por hacer cosas diabólicas arrepiéntanse y crean en el evangelio y no sé cuánta cosa que tiene que colgar aterrado pero lo más curioso es aquel día cuando llega este sujeto con una especie de túnica azul con un bonito cuello elegantemente vestido con unos lentes gruesos muy distinguido se arrodilla en el césped de la casa de los Germán que están viéndolo por la ventana con asombro y levanta los brazos y comienza a orar en voz alta en voz muy fuerte al mismo tiempo el hombre ha llegado acompañado de dos o tres fotógrafos que le toman fotos uno de ellos está grabándolo con una de esas cámaras de película viejitas después de unos 10 minutos de aquella oración ruidosa el sujeto se levanta se sacude y dice han sido perdonados todo va a estar bien soy fulano de tal de la iglesia de no sé cuánto y los he salvado acto seguido salen los fotógrafos se suben al coche y se van unos días después en diversos medios saldría publicada la foto del sujeto haciendo publicidad acerca de sus dones de curación y de salvación para que la gente fuera a su iglesia evidentemente a Popper el fantasma no le importó mucho nada de esto porque mientras ese sujeto estaba allá afuera haciendo de las suyas rezando con los brazos en alto adentro de la casa un pesado objeto de vidrio que cubría una mesa ha salido volando y ha hecho pedazos un librero pero al mismo tiempo un librero que contenía una docena de libros de enciclopedias ¿se acuerda usted de las enciclopedias? bueno eran un montón de libros todos igualitos de la A a la Z que tenían dibujitos y cosas gruesos y pesados el librero se levanta y se da la vuelta todas las enciclopedias salen volando era una cosa que pesaba unos 60 kilos el chiquillo que estaba ahí no tenía forma de moverlo esto hizo que se arreciara la actividad dentro de la casa conforme estos días van pasando se vuelven tan amargos que una buena tarde después de que han estallado botellas el azucarero se hizo mil pedazos en frente de todo el mundo se azotaron las puertas y comenzaron las agresiones ya contra las personas objetos que iban contra las personas los germans deciden ir a pasar por lo menos una noche fuera de casa se trasladan a la casa de unos amigos cerca de ahí porque están terriblemente cansados esa noche el detective Totsie aprovecha para quedarse ahí solo usted pensará que valiente sí era un hombre muy valiente pero también era un hombre muy inteligente que quería saber por qué ocurría esto poder documentar claramente él no creía en fantasmas obviamente aunque le había tocado ver cada cosa toda la noche estuvo ahí en calma la casa estaba tranquila solamente estaba él así es que cuando hacía sus rondines por aquí y por allá no ocurrió nada hasta la mañana siguiente cuando al llegar la familia de regreso después de pasar una noche tranquilos fuera de casa apenas cruzar la puerta estalla otra cosa sale volando otro objeto se rompe algo cae algo y entonces suena el teléfono la voz que contesta es un hombre muy educado que se presenta y no es otro que Robert Siddar de Brookhaven National Laboratory que es una institución de gobierno de alta tecnología e investigación quien pide permiso para revisar la periferia de la casa acerca de campos magnéticos y campos eléctricos él sostiene que todos estos fenómenos pueden estar siendo producidos por un campo eléctrico anómalo o lo que él denominó Freak Magnetic Field un campo magnético inusual exótico el hecho es que por supuesto bienvenido claro pues es un científico es un doctor en física y en un montón de cosas el hombre llega va equipado con una serie de artilugios entre ellos unas varas de radiestesista de saurí de estas escuadras metálicas con puntas de plata revisa el lugar y él considera que pudiera haber una corriente de agua subterránea que está generando este campo magnético inusual el propio Totsi decide entonces llamar al USG al US Geological Survey UGS que es quien se encarga de la geología y de todos estos temas quienes revisan hacen una serie de pruebas eléctricas del campo eléctrico en el subsuelo y determinan que no no es eso el campo eléctrico en la zona es perfectamente normal no hay ningún campo magnético misterioso entonces Totsi recurre a la fuerza aérea para investigar si es que alguna prueba de sus aviones estaba provocando alguna anomalía la fuerza aérea envía un par de agentes quienes determinan que no que ahí no está ocurriendo nada entonces Totsi contacta con la RCA Radio Corporation of America quienes envían un equipo especial para investigar las ondas de radio en la localidad presumiendo que pudiera haber algún tipo de interferencia algo pero todo sale normal la gente de la compañía de electricidad de Long Island inclusive instalan un osciloscopio y un aparato para detectar vibraciones los resultados son totalmente normales no pasa nada ahí no hay ninguna anomalía hacen venir a los bomberos al departamento de bomberos quienes revisan la estructura para ver si es que había algún asentamiento o algo los ingenieros del buró de edificaciones revisan la casa que la encuentran perfectamente normal segura completa es una edificación muy sana existe un pozo en la parte de atrás por ahí en algún lado hay un pozo pero es un pozo que está registrado todo el mundo sabe que está ahí lo revisan mantiene los mismos niveles no hay ninguna anomalía no hay un colapso no hay nada así que no tampoco funciona por último una persona muy amable que les llama es una señora Helen Connelly ella les sugiere instalar una trampa de viento en la chimenea en su casa las cosas volaban y era por el exceso de viento aquella familia dice como no se nos ocurrió por dios contratan inmediatamente un técnico que venga a instalarlo se sube con su escalera instala aquello todo el mundo está feliz el técnico baja de la escalera recoge sus cosas cobra se sube a su camioneta y apenas cruzar media cuadra las cosas dentro de la casa siguen volando y entonces ocurre aquel incidente que le platicaba yo Totsi está descendiendo al sótano va acompañado de James el sótano está dividido en dos áreas una área que es la sala de juegos y un espacio de limpieza donde está la alrabadoras y esto van bajando la escalera Totsi tiene a la vista a James va delante de él cuando de pronto ocurre aquello del caballo por alguna razón alguien en alguna época de su vida les había regalado un caballo de bronce horrible pesadísimo que no iba con la decoración de la casa y lo tenían en el sótano ahí en un rincón aquel objeto se levanta de donde está y viene a toda velocidad y golpea al detective en las piernas lastimándolo de hecho para después caer pesadamente incluso marcando el piso en un objeto muy pesado el caso de Totsi sería uno de los primeros registros en donde un caballo paranormal ataca a un detective de la policía por increíble que parezca tuvo que ir al médico por la lesión que tuvo pero en todo momento él vio al niño y de hecho el pequeño James no era especialmente robusto como para poder levantar aquello y golpear al detective que era un hombre fuerte recio la situación se volvía tan rara y entonces suena el teléfono esta vez no es un loco por supuesto que habían seguido llamando los locos algún loco les dijo que eran brujos y que por eso tenían ese castigo otro les pidió que le dijeran cómo lo habían hecho para repetirlo fueron invitados a varias reuniones de brujería un grupo de satanistas los invitó a participar también con ellos cosas increíbles la señora German estaba sumamente alterada aquella vez cuando contesta el teléfono sin embargo es un hombre muy decente es un sujeto muy amable que se presenta y resulta que es un doctor pero no no es un médico es un doctor es un hombre que tiene un doctorado en psicología y también en parapsicología y pertenece a bueno a la universidad de Duke en North Carolina en los Estados Unidos al laboratorio de parapsicología y su nombre es Guider Pratt y bueno va recomendado por el doctor J. Berrin el decano de la parapsicología han estado leyendo las noticias en los periódicos e incluso en la revista Time en donde J. Berrin se interesa por lo que está ocurriendo ahí ellos sostienen que el fenómeno poltergeist que está ocurriendo en la casa de Seaford es producto de la actividad hormonal de uno de los hijos que afecta el cerebro y esto provoca una psicoquinesis espontánea recurrente sí psicoquinesis espontánea recurrente así es que piden permiso para investigar la señora Herman acepta es un hombre muy educado y efectivamente cuando se presenta lo primero que hace es mostrar sus identificaciones su carta de asignación de la universidad de Duke en donde acreditan que va como investigador es un doctor es un tipazo y decide pasar varios días y así lo hace se sienta platica con ellos se sienta a platicar con el pequeño James tanto J.B. Reyn como Pratt y su otro compañero Roll sostienen que este sujeto este pequeño niño es el causante de todo está en una etapa de cambio está bajo mucho estrés es excelente estudiante pero se presiona mucho en el perfil que hace el doctor Pratt observa que este muchacho es autocontrolado meticuloso ordenado su habitación es un espejo sus cosas están siempre ordenadas considera que pudiera tener el perfil de alguien que provoca una psicoquinesis así que sigue adelante el muchacho está feliz porque además tiene un doctor en ciencias y en un montón de cosas con él para estudiar se sientan los dos a estudiar platican largas horas está fascinado el fenómeno sigue ocurriendo pero comienza a declinar el doctor Pratt fue testigo de dos o tres de los fenómenos no fue tan abundante a él no le tocaron unos golpes pero cuando entrevistó al detective Totsi pudo recopilar bastante información de primera mano el expediente era enorme todas las pruebas que se habían hecho las verificaciones y como los testigos pero los testigos no solamente eran la familia Herman sino también el detective también había sido testigo un periodista que estando ahí sentado fue testigo de como la lámpara con la que tomaba los flashes la lámpara de flashes se había levantado y había salido volando otro reportero había sido testigo de lo mismo el número de testigos que estuvieron ahí presentes era enorme cuando el doctor Pratt comienza a documentar esto quiere saber más quiere hacer algunas pruebas quiere medir ponerle electroencefalogramas pero aparentemente el fenómeno se está despidiendo de hecho en ese momento ocurren los últimos incidentes una botella que se destapa un plato que sale volando y cae sin que nadie lo toque una puerta que se azota durante los días previos se había desarrollado un fenómeno de raps los raps son golpes que van ocurriendo en las paredes son rítmicos pero no parecen tener contacto no intentan establecer contacto solamente llamar la atención porque golpetean y se callan y hacen el juego del gato y el ratón Pratt y Roll todavía tuvieron oportunidad de escuchar los raps los golpes procedían de espacios en los que no había nadie obviamente y correspondían con golpes de una mano que golpea algo no era algo que fuera producto de un crujido de una casa eran golpes de una mano que golpea una pared pero no había nadie que lo provocara el hecho es que en algún momento a principios de marzo el fenómeno declina totalmente no sería la última ocasión que ocurriría porque aún el 10 de marzo ocurrirían algunos pequeños incidentes para posteriormente desaparecer por completo tal como había llegado un mes atrás el fenómeno se había disipado totalmente los parapsicólogos de la universidad de Duke de Carolina del Norte continuaron sus visitas regulares y estancias para vigilar la casa hasta bien entrado agosto de 1958 cuando terminaron por llenar un enorme reporte que todavía hoy en día se conserva en donde todas las lámparas apuntaban a James el niño de hecho durante el tiempo en el que Pratt y Roll estuvieron en casa dedicaron toda su atención al niño lo que evidenció que al haber tenido la atención de estos señores que eran científicos que eran doctores que eran personas muy preparadas muy interesantes ambos eran psicólogos Pratt era doctor en psicología es decir que estudió la carrera luego una maestría luego el doctorado y aparte era también para psicólogo es decir que había estudiado todos estos temas por lo que las pláticas no eran simplemente por diversión el hecho de que jugaran cartas ajedrez y cosas de estas iba acompañado de una terapia es decir estaba dándole terapia psicológica al niño lo que alivió aquella tensión aquel estrés y el fenómeno desapareció a pesar de que para muchos les encantaría la idea de que hubiera habido el fantasma de un antiguo indio asesinado en aquellas tierras un cementerio oculto debajo de la casa o quizá una mina oculta en donde habían muerto cientos de mineros no la realidad es que el predio donde estaba construida la casa de los germán no tenía ninguna historia macabra detrás y esto nos lleva a que el fenómeno poltergeist es considerado en dos vertientes principales la primera vertiente es el fenómeno producto de una actividad paranormal en donde se considera que existe una presencia fantasmal una presencia espiritual una presencia desencarnada o bien una presencia oscura demoníaca que genera la alteración del lugar y del orden y de las cosas normalmente se atribuye a presencias tipo sombra que suelen ser las más agresivas pero paralelamente y una parte muy interesante de esto se atribuye a un fenómeno parapsicológico es decir a un producto de la mente de una persona no es la imaginación sino un fenómeno psicoquinético en donde un sujeto inadvertidamente y sin desearlo provoca que los objetos se muevan de formas caprichosas sin tocarlos es un fenómeno interesantísimo que obviamente la universidad de Duke quería estudiar el fenómeno generalmente se asocia con dos personalidades la primera alguien en etapa de cambio puede ser un adolescente o una persona muy mayor en ambos casos los fenómenos se asocian con una de estas personas normalmente el fenómeno poltergeist en este tipo de casos es durante la presencia o cercanía de un jovencito o jovencita cabe señalar que los más importantes casos y los más intensos generalmente se asocian con la presencia de una chica en el caso de Seaford se consideró que era el niño porque la hermana apenas un año mayor al no estar en la casa o estar en la casa los fenómenos no importaban pero es decir los fenómenos ocurrían con o sin ella pero cuando estaba el chico y si no estaba el chico los fenómenos si se alteraban por lo tanto se cree que el motor el generador de este fenómeno era el pequeño James una vez que alivió el estrés que estaba provocando esto el fenómeno desaparece este es un caso bien interesante posteriormente platicaremos de otros casos similares como el poltergeist de Enfield y muchos más que ha habido que se han documentado a lo largo de los años es de mencionar que esta historia este relato fue en parte la inspiración para la película poltergeist una película aterradora de 1982 en donde aparecen figuras demoníacas la realidad es que en la casa de Seaford en la casa de los Herman no ocurrió esto no se observaban presencias macabras no se observaban demonios ni monstruos ni nada de esto simplemente ocurrían fenómenos raros como esto de las tapitas voladoras en fin es una historia que a mí me gusta mucho por el hecho de que involucra todo tipo de investigaciones todo tipo de técnicos de especialistas de científicos que no pudieron explicar qué rayos ocurrió ahí satisfactoriamente usted que piensa déjeme mandar un fuerte saludo a Fernando Quirós que siempre está acompañándonos que siempre está apoyándonos le mandamos un fuerte abrazo a Alejandra y Julio César que nos escuchan en Iztapaluca en el Estado de México a Oscar Davis Igor J. Delgado le mandamos un fuerte abrazo siempre nos acompaña en el chat en los mensajes a Oscar Tenorio quien es un amigo del volante que nos ha escuchado durante los últimos 16 años es algo que agradecemos enormemente Oscar Tenorio que nos permita acompañarlo en su auto cuando maneja por las calles se lo agradecemos le mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes buenas noches y que descansen en paz y que nos ha escuchado a todos ustedes y que nos ha escuchado Gracias por ver el video.